hola 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 hoy les traigo un vídeo para que vean que ha nevado ahora en chicago illinois ahorita mi marido él está limpiando el lo que es el carro porque tiene mucha nieve en frente en todo pues pero en lo que más interesa es que esté limpio adelante para salir con el carro para el trabajo mira ahorita son las 5 y 15 de la tarde entramos nosotros a las 6 de la tarde al trabajo para salir a la una de la mañana una y media salimos ahorita vamos a salir para el trabajo y le puedo enseñar todo cómo está de bonito y está nevando ya está si es que vamos para el trabajo ya nevó ya los carros están bien blanquito de nieve fíjate crecencio esta cosa debe de ir aquí ya la vamos a poner mañana bueno esperemos que dios los ayude en el camino hasta llegar y ya está regresar verdad es que fíjate que si yo llevo el teléfono así en las manos se menea mucho la gente está limpiando sus carros porque pues tan llenos de nieve No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.